Con tu sangre me compraste, con tu sangre me lavaste, con tu sangre me compraste, con tu sangre me lavaste. Tu vida diste por mí, oh Jesús, tu vida diste por mí, oh Jesús. Si hay un amor tan grande y tan limpio, solo es tu amor, oh Jesús. Si hay un amor tan grande y tan limpio, solo es tu amor, oh Jesús.